¿Qué es la Iglesia? ¿Quién despreciaría a Cristo quien despreciase a la Iglesia? En esta primera lectura de hoy sale uno de los textos más políticamente incorrectos, y podría omitirlo, pero no soy capaz, tengo que hablar de ello. Cuando dice que el marido es cabeza de la mujer, ¿qué quiere decir? San Pablo que era un machista, oye, ya está bien, ¿no? Ya está bien decir que la palabra de Dios es machista y cosas de estas, ¿no? ¿Qué está queriendo decir? Hay un misterio muy grande detrás, que es la entrega de Cristo por su esposa a la Iglesia. Entender a Cristo como cabeza. ¿Y qué quiere decir la palabra de Dios cuando se lo dice a un varón? Le está diciendo que tiene que ser como Cristo, que tiene que pensar en su esposa a la Iglesia y donarse por ella. Porque, ¿cuál sería el peligro del varón? El peligro del varón es volcarse hacia afuera, como somos mucho más exteriores y vosotras sois mucho más interiores, el varón se vuelca en el trabajo, se vuelca y no mete la cabeza en el corazón de su mujer, ni piensa en ella, ni se dona por ella. Como el peligro del varón es estar disperso fuera y no poner la cabeza en la vida familiar y en la vida de la esposa, le dice, marido, tienes que ser cabeza. Si tú lo interpretas esto dialécticamente, parece que el marido es el que es listo y la mujer es tonta. La mujer no tiene cabeza y el marido sí. No está diciendo eso en la revelación. ¿Cuál es el peligro de la mujer respecto al varón? Que cuando conocéis nuestra simplicidad, que se nos vea la legua lo que estamos queriendo en cada momento, pues es muy fácil despreciar al varón. Por eso dice, mujeres, respetad a vuestros maridos. A los dos les dice, sed esclavos unos de otros por amor. Cuando a veces se ha interpretado esto, el marido es la cabeza de la mujer y tú te callas porque yo soy la cabeza, han olvidado que justo antes, dice San Pablo, sed esclavos unos de otros por amor. Es decir, me pongo a tu servicio. Si yo tengo que meter la cabeza es para pensar en ti, para pensar en qué es lo que tú necesitas y decidir conforme a lo que tú necesitas. No con respecto a mi egoísmo, a mi orgullo y a mi autoritarismo, sino para ser esclavo tuyo por amor. Y la esposa igual. Decía Pío XII, dice, la mujer tiene la primacía del amor. ¿Qué es más importante? ¿El amor o el entendimiento? No hay que hacer dialéctica. Hay que ponerse a servir unos a otros. Por naturaleza, la mujer y por la maternidad tienen un don del afecto y del amor muy grande, de meter dentro de sí a las personas. Pero el tema es, ¿qué te toca a ti hacer? ¿Qué te toca a ti hacer? ¿Cómo tienes tú que servir? Bueno, pues el varón que ponga la cabeza, que deje de estar fuera de la vida familiar y vida matrimonial y la esposa que respete, que ame, que se entregue por el marido. Es una armonía que la entendemos en Cristo y en su iglesia. No se te ocurre decir, jo, Cristo eres un déspota, ¿no? ¿Por qué tenemos que obedecer a ti? ¿Por qué tienes que...? No, ha muerto por ella, la ha rescatado. Es su mismo cuerpo. Cuando se habla del débito conyugal, por ejemplo, ya puestos en meterme en faena, pues me meto en todas, ¿no? El débito conyugal es mutuo y consistirá en momentos en ser generoso entregándose y en momentos en ser generoso y no entregándose. A veces, porque tu cuerpo no te pertenece, es del otro. Entonces miras lo que necesita el otro, el bien del otro, y te donas o no te donas según lo que el otro necesita y pide. Porque tu cuerpo no te pertenece, le pertenece al otro. Y el cuerpo del otro no le pertenece, te pertenece a ti. Es una actitud que solo se entiende desde esa clave. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Si Cristo, si Dios, ha venido a ser esclavo por amor y se ha puesto a lavarme los pies, ¿qué no tendré que hacer yo? Y ahí tengo que ver, conforme a mi naturaleza, qué es lo que me corresponde, cuál es mi peligro y cuál es mi llamada. Y esto es igual para la Iglesia. Dios ha hecho muy bien las cosas. Nosotros, como Iglesia, hoy celebramos la Catedral Primada. Tenemos que estar pendientes de nuestro Señor, no de nosotros mismos. No de hablar mal de la mano, ni del pie, ni del ojo. Oye, estate pendiente de la cabeza. Ponte a servirle por amor y déjate de darte vueltas a ti. Que el peligro hoy es ese subjetivismo, ese individualismo en el que estamos todo el rato. Oye, que es el Señor. Ponte a servir a tu Señor como Iglesia que eres. Vamos a darle gracias hoy por la Catedral. Imagen visible de lo que es la Iglesia. Donde todos somos acogidos. Donde se celebra el culto de Dios. Donde queremos agradar a Cristo Esposo. Y vamos a vivir como miembros vivos. Tú en el cuerpo místico de la Iglesia puedes ser un coágulo. Que no dejas fluir la sangre. Y puede ser un cáncer. O puede ser un glóbulo blanco. Pero, a que nunca te había dicho nada tan bonito. Eres un glóbulo blanco. Bueno, pues sí. Puede ser algo que vivifica. Santa Teresita decía en el corazón de mi madre en la Iglesia. Yo seré el amor para bombear. Ese corazón que bombea. Para que los misioneros puedan ofrecerse. ¿No? Hoy os pedí oraciones. Por una mujer que quiere... Que quiere... Asesinarse hoy. La eutanasia. Que quiere que le asesinen hoy. Y espero que... Que Dios salga a su encuentro. No sé en qué momento, pero pido que ella pueda recibir a Cristo. Ojalá que no muera. Pero es esto. Están matando a nuestras gentes. Es una persona con nombre cristiano. Es cristiana. Están queriendo exterminar a nuestra Iglesia, a nuestras mujeres, a nuestras madres. Tenemos que salir en defensa. ¿Cómo? Pues ofreciendo nuestra vida. Hoy en el sacrificio del altar. Pido por ella. Es miembro de la Iglesia. Es una piedra viva. Que quieren matar. Pues vamos a pedir por ella. Cuerpo místico de Cristo al servicio del Señor. Esposa de Cristo al servicio del Señor pidiendo por todos los miembros. Gracias.